Alexis Gamboa es un defensor central que juega en Bélgica, pero que a la Juelense quiere tener en su equipo. Incluso el movimiento podría cerrarse antes del 2 de febrero, que termina el periodo de inscripciones. Mira, a Alexis Gamboa lo venimos siguiendo hace un año, desde que llegué, un poco más adelante que llegué. ¿Por qué? Porque es central, es costarricense, zurdo, que hay muy pocos en el país. Gamboa será el proyecto de la institución en zona defensiva, pensando en el reemplazo de futbolistas que tienen su mismo perfil, pero que ya superan los 35 años de edad, como Daniel Arreola y Junior Díaz. Sería muy importante para nuestra institución tener un jugador joven con ese perfil, que no lo tenemos. Hoy tenemos un extranjero jugando en esa posición, entonces creo que para la institución sería muy importante. A sus 21 años, Gamboa tiene 26 partidos de primera división en Costa Rica y 19 en Bélgica. Incluso marcó un gol contra la Juelense en el 2018. Es un jugador interesante, está jugando en Bélgica, es un jugador joven y desde ahí lo venimos siguiendo. El tema está que, bueno, por circunstancias anteriormente no se ha dado, pero bueno, ojalá que en algún tiempo se pueda dar. Los manudos tendrán hasta el 2 de febrero para cerrar esta negociación, pero si no se puede en esta oportunidad, lo volverán a intentar en el mes de junio.